Se forma la tormenta tropical Earl. Ante este panorama, para el estado se esperan lluvias, principalmente en el cono sur. Por la cercanía precisamente de la parte central del sistema, los núcleos de mayores precipitaciones se van a dar al sur de la península de Yucatán y se estima también que se pueden dar hacia el sur del estado de Yucatán. Vecinos de Xoclán Santos denuncian una calle que se ha convertido en un basurero. Pues más que la verdad, dijeron que era pura chatarra. Recogieron la chatarra, pero esto ya es, como te diré, que ya es un basurero. Se derrumbó el techo de una construcción en la calle 32 por 5 del fraccionamiento Juan Pablo II. Según versiones de los testigos, tres albañiles estaban arriba de la estructura metálica que se vino abajo, dejándolos lesionados.